¿Qué es la Argentina? En los últimos años, hubo un movimiento importante en relación a la formación de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. En la formación de las fuerzas de seguridad frente a lo que se denomina violencia institucional. Hay dos figuras, la violencia institucional y lo que se llama en el lenguaje cotidiano, gatillo fácil. Hay dos figuras, la violencia institucional y lo que se llama la tirer-gachete fácil. En el lenguaje cotidiano, hay dos figuras, la violencia institucional y lo que se denomina. Ah, ¿c'est por eso que se ha hecho así? Ah, d'accord. ¿Puedes escuchar? Muy bien. En relación específicamente con las fuerzas de seguridad policiales y militares también, formación en derechos humanos. Bueno, es un trabajo muy lento porque es un cambio cultural muy importante y, bueno, cambios de gobierno también nunca se sabe si van a continuar con las mismas políticas. Alors, c'est un changement, quand même, c'est un travail très lent et on ne sait pas très bien ce qui va se passer avec le changement de président, etc. Bien. La otra cuestión que quiero retomar de lo que planteó Catherine en relación a nuestra mesa es que nuestro foco de trabajo en el programa que dirijo está ubicado en relación a la micropolítica de las instituciones. Alors, elle reprend aussi quelque chose que Catherine a dit. Elle dit que nuestro trabajo en Argentino es centré sur la micropolítica de las instituciones. Y, más específicamente, en la posición subjetiva de los profesionales. Sur la posición subjetiva de los profesionales. Y los profesionales con los que trabajamos son maestros, profesores y también otros profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, asesores pedagógicos. On travaille avec les instituciones, les profs, les psychologues scolaires, asesores sociales. Que trabajan para apoyar el trabajo de los maestros y profesores. Y trabajan en todo lo que es apoyo a los profesores. Una breve investigación que estamos iniciando comparada, una investigación comparada entre América Latina, Francia y España en un recorrido que hemos hecho en estos días con algunas entrevistas. Encontramos muchas cuestiones en común. Estamos recién comenzando en este trabajo. Pero encontramos figuras como la vez. El Avs que existe aquí. El Avs. 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 Evs. Evs, ¿eh? Y. A, y, e. Y falta que se dice la... ¿Qué significa para los jóvenes? Avs, ¿eh? Entonces, auxiliar de vie scolaire, es? Avs. C-E-V-E-S. 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 Employee de vie scolaire, oui. Psicologues scolaires, psicologues scolaires. Con esos profesionales son con quienes nosotros trabajamos en tres instancias. Investigación, formación y lo que llamamos provisoriamente, es como una hipótesis de trabajo, clínica socioeducativa. El programa desde el cual lo hacemos tiene una inspiración, se llama Programa de Psicoanálisis y Prácticas Socioeducativas, y debo confesar que la inspiración tiene relación con el Programa de Psicoanálisis, con el Laboratorio de Psicoanálisis y Prácticas Sociales. En realidad, el Programa de Psicoanálisis y Prácticas Sociales fue inspirado por el Programa de Psicoanálisis y Prácticas Sociales. Conocí hace diez años, en el 2005, en la Flaxo, cuando Marcos Safiropoulos, que está aquí, Polo Aganazón, Rita Sebascó, dieron un seminario en la Flaxo de Psicoanálisis y Prácticas Sociales. Así que es un gran honor para mí estar aquí y que me esté escuchando Marcos. Es muy honorada de estar aquí. Bien. Voy a relatar un estudio, un estudio realizado específicamente, una de las investigaciones, voy a relatar, con profesores de escuelas secundarias. Con profesores de escuelas secundarias. En el marco de mi tesis doctora. En el cadre de su tesis doctora. Que encuentra efectos segregativos excluyentes. Que encuentra de fenómenos segregativos excluyentes. En las prácticas de los profesores que se potenciaron por la masificación o democratización de ese nivel educativo. Entonces, estos fenómenos que se voan renforcados por el malés que se encuentran en las prácticas de profesionales. Producidos por las situaciones que se deben enfrentar. En el mandato de la política educativa de inclusión universal. En el mandato de inclusión universal. Es decir, que frente a la inclusión universal surgen efectos paradojales. Entonces, hay efectos paradoxos que surgieron al interior de la institución escolar. Y en las prácticas de los propios profesores. Y en las prácticas de los profesores. ¿Por qué subrayo el carácter excluyente de la segregación? ¿Por qué subrayo el carácter excluyente de la segregación? Para diferenciarlo de aquello que para el psicoanálisis constituye la ineludible segregación de goce. En el día de hoy se habló en varias oportunidades de la segregación estructural. No me voy a detener. Tiene distintas vertientes para ser pensada. Hay diferentes versantes para reflexionar. No podemos parar de eso. Pero me quiero referir a la segregación de goce ineludible e innecesaria. No, no podemos hablar de la segregación de jouissance necesaria. Cuando un sujeto se inscribe en un determinado lazo social. Cuando un sujeto se inscribe en un lien determinado social. Y la diferencia de la segregación del sujeto mismo. Que es diferente de la segregación del sujeto mismo. Cuando en ese caso la deriva es la exclusión de una trama social determinada. Es decir, son diferencias estos dos aspectos de la segregación. Entonces, son dos aspectos de la segregación diferentes. Que me parece que es muy importante porque nos orienta el trabajo en relación al lazo social. En relación al discurso. Que se va orientar el trabajo en relación al discurso. En relación específicamente al vínculo educativo. En relación al lien educativo. La hipótesis es que el sujeto queda excluido de ese lazo particular que es el vínculo educativo. Entonces, la hipótesis es que el sujeto va a ser excluido de ese lien educativo. Bien. Educativo, sí. El mandato de inclusión se produce en el marco de profundas desigualdades sociales. Entonces, el mandato de inclusión se produce en el caso de desigualdades materiales y simbólicas. Inigualdades o inmateriales y simbólicas. Que junto con las aceleradas transformaciones culturales y tecnológicas. Diversificaron los perfiles de estudiantes. Y con ellos el tipo de demandas formuladas a la escuela y a los profesores. Excusez-nos. Voilà. Entonces, un de estos contextos es la abertura de la escuela secundaria argentina. Sí, ¿sabes? Sí. On es un poco perdidos. Sí. On reprend. A des catégories sociales que no acceden tradicionalmente a este nivel educativo en las dos últimas décadas. Y que fueron marquadas por desigualdades materiales, así que por desigualdades culturales y tecnológicas aceleradas. A diversificar los profiles de los alumnos. Y con ellos el tipo de demandas formuladas a la escuela y a los profesores. Como dije recién, esto dio lugar a novedosos procesos de segregación y exclusión en el corazón mismo de sus prácticas. Es decir, dificultades para el sostenimiento del vínculo educativo. Esto ha dado lugar a nuevos procesos de segregación y exclusión, al corazón mismo de sus prácticas. Otra vez, dificultades para mantener el lien educativo. Lo entendemos como un síntoma institucional de alta relevancia social porque alimenta la desinserción de los sujetos de lazos sociales de reconocimiento, que como tales resultan pacificantes por el efecto de regulación de goce que producen. Lo entendemos como un síntoma institucional de una gran importancia social que contribuye a la desinserción de los sujetos de los socios de reconocimiento pacífico, porque es un regulador de juicio. Por el contrario, la desinserción potencia los circuitos cortos de violencia que se verifican bajo diferentes modalidades dentro y fuera de las instituciones educativas. La desinserción, al contrario, aumenta los circuitos cortos de violencia que se repite bajo diversas modalidades dentro y fuera de las instituciones educativas. La manera en que ingresamos a las lógicas de producción de los procesos de segregación y exclusión es a partir de identificar experiencias educativas que logran interrumpir la desinserción de los nuevos estudiantes, las cuales visibilizan al mismo tiempo su contracara, aquello que incrementa la lógica segregativa y su carácter paradojal. Entonces, una vez identificadas, las experiencias educativas que permiten interrumpir la desinserción de los nuevos estudiantes nos permiten entrar en la lógica fecunda de producción de estos procesos. A lo contrario, la desinserción también lo que incrementa la lógica de la segregación y su carácter paradojal. Dada la potencialidad del psicoanálisis para leer los impases y las desarmonías que todo el aso social conlleva, por el carácter estructural del malestar en la cultura, tal como nos lo señala Freud en 1930, emprendimos un ejercicio transdisciplinario entre supuestos teóricos del psicoanálisis y de la pedagogía. A saber, el vínculo educativo, según las elaboraciones de la pedagoga Violeta Núñez, quien retoma los aportes de Herbert. Desde la perspectiva del psicoanálisis, hemos considerado la teoría de los cuatro discursos elaborada por Lacan y la teoría de la transferencia de acuerdo con Freud y Lacan. Bueno, nosotros somos parte de la psicoanálisis, esta práctica que ofrece las posibilidades de los impases y las desarmonías propias a todo lien social debido a el carácter estructural del malo en la cultura, tal como Freud le señala en 1930. Y nos hemos aprendido un ejercicio transdisciplinario a partir de los presupuestos teóricos de la psicoanálisis y de la pedagogía, es decir, el lien educativo, desarrollado por la pedagoga Violeta Núñez, que reprende los aportes de Herbert. Y desde el punto de vista de la psicoanálisis, la teoría de los cuatro discursos elaborada por Lacan y la transferencia de acuerdo con Freud y Lacan. La problematización de un objeto de cruce entre disciplinas se hizo posible por compartir una concepción de sujeto que se aleja del cógito cartesiano, pienso, luego existo. Retomamos en este punto la investigación de Polo Ganasun con respecto a la afiliación de Herbert a Freud. Una cuarta herramienta conceptual sumó su fertilidad para pensar los procesos de segregación-exclusión en los grupos escolares, a saber la lógica del todo, no todo, elaborada por Lacan cuando construye las fórmulas de la sexuación. La problematización d'un objeto que se situe al croisamiento de disciplinas ha sido posible en la mesurie de la psicoanalyse y se corren de la pédagogía, dont on a parlé tout à l'heure, partage la conception d'un sujet que se aleja del co-cito cartesiano, yo pienso, yo pienso, yo pienso. Una vigneta extraída de una de las experiencias que hemos estudiado que logran interferir los procesos de segregación-exclusión, de allí que las consideremos lecciones, muestra una de las formas que adopta la desinserción de los estudiantes del vínculo educativo. Paso a relatar la vigneta. Pablo, 15 años, repite por segunda vez primer año en el colegio X, en la ciudad de Buenos Aires, en el cual soy directora, y se encamina con paso seguro a su tercera repitencia. Aclaro, no soy yo la directora, sino que la vigneta es de lo que dice la directora. A dos meses de terminar el año lectivo, empezó a fugarse, pero dentro de la misma escuela. Se escondía en algún lugar del último piso al que los alumnos tenían prohibido ir. Confesó que concurrir a la clase le resultaba insoportable y que sus compañeros, todos de menor edad que él, se burlaban. Cabe aclarar que la mayoría eran de la Villa 31, Villa Miseria, que es el nombre que se le da en Argentina a los barrios muy precarios, construidos en las grandes ciudades o sus alrededores. Y él decía que era un esclavo, le decían que era un esclavo de la madre porque la ayudaba en la venta ambulante en un puesto callejero cerca de la escuela. Él decía que si entraba al aula, los iba a matar a todos. Eso no está. Los iba a matar a todos. Deseaba continuar sus estudios, pero se resistía a compartir el aula con sus compañeros y también a escuchar a sus profesores, pues su suerte de repetidor estaba nuevamente echada. Y todo es inútil, repetía una y otra vez. La directrice dit Pablo, 15 años, redoublé pour la deuxième fois sa quatrième au Collège X de Buenos Aires et s'acheminait sûrement vers un troisième redoublement. Deux mois avant de terminer l'année scolaire, il commença a fuguer dans l'enceinte même de l'école. Il se cachait dans des recoins du dernier étage interdit aux élèves. Il confessa qu'assisté au cours lui était devenu insupportable, que ses camarades, tous plus jeunes que lui, vu qu'il avait redoublé, se moquaient et le traitaient d'esclave de sa mère, car il aidait à tenir un stand de rue près de l'école. La plupart d'entre eux habitaient la Vicha 31, donc Vicha Miseria, c'est le nom qu'on donne en Argentine au quartier très précaire, construit dans les grandes villes. Donc, Pablo, il disait qu'il allait tous les tuer, c'est ça ? Il souhaitait poursuivre ses études, mais il refusait de partager la même salle de classe que ses camarades et d'écouter ses professeurs. Il disait que les dés étaient jetés pour lui et que tout ça était inutile, car il allait redoubler encore une fois. Donc, il disait que tout ça c'est inutile, c'est inutile. A partir de detenerse en lo que non ingresaba en la logique du groupe, la directora puso en marche une série de accions qui ont donné lieu à que la trajectoire scolaire de Pablo se reencaussara, commençant par offrecerle la opportunité de converser et de faire expliquer ses deseaux avec respecte à l'école. Écrivait son interés de terminer ses études secundaires, paradójicamente interferido por él mismo. Hoy se habló de autosegregation. Tomando esta declaración como punto de apoyo para iniciar un proceso de responsabilización por su propio deseo, se le ofreció un acompañamiento individualizado de sus aprendizajes que aceptó y permitió que se interrumpiera el automatismo de repetición que es una de las operaciones que se producen bajo transferencia. También dio lugar a que se interrumpiera la inercia y la naturalización del síntoma de la repitencia desde la perspectiva de la escuela. Lo calificamos como un abordaje a dos bandas, con el sujeto de un lado y con la propia posición de los agentes escolares del otro que advierte en sus propios síntomas. La directrice a mis en place une série d'actions qui ont permis à Pablo de reprendre son cursus scolaire en accordant de l'importance à ceux qui n'entraient pas dans la logique du groupe et lui a offert tout d'abord la possibilité de discuter et de verbaliser ses désirs concernant l'école. Il a ainsi écrit son souhait de terminer ses études secondaires que lui-même, paradoxalement, mettait un échec. Il a dit, aujourd'hui, on a parlé de autoségrégation. En s'appuyant sur cette déclaration qui permit d'amorcer un processus de responsabilisation de son propre désir, il lui a été offert un accompagnement personnalisé des apprentissages, ce qu'il a accepté. Ses décisions ont permis d'interrompre l'automatisme de répétition qui est une des opérations qui se produisent dans le transfert. Cela a permis également d'interrompre l'inertie et la naturalisation du symptôme de redoublement du point de vue de l'école. Nous qualifions cette approche de double face, car elle implique le sujet d'un côté et la position des agents scolaires de l'autre qui peuvent repérer leurs propres symptômes. Le processus de travail, llevé à cabo pendant trois mois, le permititait au jeune réinstallé en sa condition de studiante, ne repetir nuevamente l'année et sortear sa impossibilité d'inclure en le groupe, ce que resultait une forme de inspiration pour un projet institucional que partió de cernir lo sintomático, a savoir, la condición de repetidor, que es una de las figuras cristalizadas de la segregación en la escuela secundaria, asociada a otra como las de apático y violento. Me recuerda lo que la colega Gargiulo traía en relación a las figuras de la estigmatización. La confluencia de dispositivos de atención al uno por uno junto con la lectura de la lógica grupal que llevó a Pablo a situarse como la excepción segregada excluida se vio facilitada por la incorporación de una nueva función, la de la ayudante de clase. Alors, el trabajo que ha sido llevado durante tres meses ha permitido a los jóvenes de reinvestir su estatus de alumno, de no reublar a nuevo y de descargar su imposibilidad de integrarse en el grupo. Esta experiencia ha inspirado un proyecto institucional con el punto de départ ha sido de cerrar lo que relevaba el simptomático, es decir, el estatus de reublar, una de las figuras cristalizadas de la segregación a la escuela secundaria, asociada a otros como la patica, el violón. Entonces, ella dice que se le recuerda a lo que Marcella ha dicho todo a la estigmatización. La encuentro de dispositivos de prise en charge de un par un con una lectura de la lógica grupal, es decir, la misma que ha sido de la segregación excluya, ha sido posible gracias a la aparición de una nueva función, la de la asistente de clase. La figura del ayudante de clase puesta en marcha de manera original por esta directora, ofició de mediador evanescente, metáfora a la que apelamos para dar cuenta que operó como un agente, cito, un agente catalítico que permite el intercambio de energías entre dos términos que de lo contrario se excluiría mutuamente. La cita la tomamos de Jameson. Se trata de una figura construida originalmente para analizar fenómenos macrosociales. Por ejemplo, el protestantismo sería un mediador evanescente en el pasaje del antiguo régimen a la modernidad. Son portales, dice Jameson, que comunican al mundo existente, podríamos decir que el mundo existente es la escuela, con uno posible, que se teje en la micropolítica de cada institución, con lo singular de los sujetos involucrados. Es agente de cambio y transformación social para ser olvidado una vez que el cambio se haya ratificado en la realidad, en nuestro caso, en la realidad de las instituciones. Se retira y en ese sentido es evanescente. La figure de l'assistante de classe dont on a parlé, mise en œuvre de manière originale par cette directrice, pour ce cas précis, a fait fonction de médiateur evanescent, métaphore qui nous permet de montrer de quelle manière il a opéré comme, je cite, agent catalyseur qui permet l'échange d'énergie entre deux termes qui, dans le cas contraire, s'exclurait réciproquement. Ça, c'est Jameson. A l'origine, cette figure est construite pour analyser des phénomènes macro-sociaux. Par exemple, le protestantisme est considéré comme médiateur évanescent dans le passage de l'ancien régime à la modernité. Tel un portail, le médiateur évanescent fait communiquer le monde existent. Dans ce cas, l'école pourrait être considérée comme le monde existent, avec un champ de possibles. Le possible est corlé à la micropolitique de chaque institution et à la subjectivité de ces sujets concernés. Il est facteur de changement et de transformation sociale, mais est vite oublié. Dès lors qu'il influe sur les réalités de l'institution, il s'efface. On peut dire en ce sens qu'il est évanescent. Je vais laisser ici, parce que nous n'avons pas de temps. Je vais réduire beaucoup. Je vais juste terminer en disant que ce matériel est dans la reviste, plus expandé. Donc, on va s'arrêter là, parce qu'il n'y a pas de temps, même si il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, tout ça, ça va être publié. Alors, elle va juste dire que les explorations, donc, tendent à ce que des figures comme l'AVS ou l'EVS, ou psychologue scolaire, quand ils travaillent que avec le jeune ou l'enfant en tant que problème, et ne travaillent pas avec la logique du groupe, ils vont figer la ségrégation. C'est seulement un début pour partager quelque chose de nos explorations. C'est un début pour partager un petit peu de nos explorations. Merci beaucoup. Gracias.